Aquí estamos, están a punto de comer, son 31 perros, 31 perros en un departamento, vamos a ver, vean, la comida que les estamos preparando, es avena, con croquetas, para que estén fuertes, para que se llenen, y aquí están ellos listos para empezar a comer, a continuación les vamos a mostrar, como los dividimos, como cada uno sabe su lugar, y ahora aquí están listos para la primera parte, vean, y aquí están las la primera parte, de ellos van a comenzar sus alimentos, vamos a ver, como cada uno tiene su lugar, y cada uno espera, el momento para que le pongamos su charola, vean la porción, es un plato lleno, aquí Katrina, es la primera que empieza a comer, y vean, los demás no se acercan a quitarle su comida, aquí están ya todos comiendo, vean, cada uno en su lugar, ninguno se la quita al otro, la Katrina ya terminó, ahora aquí van a comer, no, los dos cachorros, son los dos últimos integrantes, que entraron en la familia, ellos comen aquí, porque son los chiquitos, apenas están adaptados, aquí vemos comiendo a otros cuatro, cuatro cachorros, aquí está comiendo el resto, aquí están, es así como les vamos de comer a 31 perros, en un departamento, bien, a partir del día de hoy vamos a estar subiendo videos en YouTube, para que ustedes se den cuenta de lo que es tener 31 perros rescatados, en un departamento, como es nuestra vida, lo que hacemos al despertarnos, lo que les interese, y ojalá y les guste apoyar esta noble causa, gracias.